Los mellizos Funes Mori siempre destacaron por su talento y por defender los mismos colores, hasta que dejaron el club que los vio nacer. Hoy los hermanos argentinos no solo defienden clubes distintos, sino países diferentes. Esto es Cracks y te presentamos el club al que se unieron los Funes Mori, el de los hermanos que juegan para distintas elecciones. Los hermanos Funes Mori debutaron en River Plate y era cuestión de tiempo para que llegaran al albiceleste. Hicieron camino por las categorías inferiores hasta debutar en la mayor, pero Rogelio solo disputó un partido con la absoluta albiceleste, lo cual lo hizo elegible para jugar con la selección mexicana gracias a las nuevas reglas de la FIFA para jugadores naturalizados. Así, Ramiro y Rogelio Funes Mori se unen a un club de hermanos que han defendido distintos países a nivel selección. Los hermanos Pogba son otro ejemplo. Mientras que Paul ya fue campeón del mundo con Francia, sus hermanos Florentín y Matías decidieron representar a Guinea. Aunque alguna vez Florentín fue convocado por Francia en selecciones menores, él y Matías decidieron representar al país de origen de sus padres. Un caso similar es el de los hermanos Mandanda. Steve fue el suplente de Hugo Lloris en Rusia 2018 y, por lo tanto, campeón del mundo con Francia. De origen congoleño, su familia tiene otros tres futbolistas, pero solo Parfait y Rifi Mandanda han representado al país de origen de sus padres, el Congo, selección que se ubica en el lugar 61 del ranking FIFA. Thiago y Rafinha Alcántara, hijos del campeón del mundo Masiño, han representado a España y Brasil respectivamente. Thiago ya suma 46 partidos con la absoluta, mientras que Rafinha solo tiene dos partidos y un gol con la canariña mayor, pero ya fue campeón olímpico. Masiño puede presumir de haber dado talento a dos selecciones del top 10. Los siguientes en la lista consiguieron disputar un mundial con dos selecciones distintas. Los Boateng nacieron en Alemania con ascendencia ganesa. Aunque ambos hicieron el camino por las menores de la selección teutona, Jerome siguió por ese camino y fue campeón del mundo, mientras que el mayor, Kevin Prince, optó por representar a Ghana, país de sus padres. Curiosamente, los hermanos se enfrentaron dos veces en la máxima competencia, en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Christian Vieri es el noveno goleador histórico de Italia. Su hermano Massimiliano se formó en la Juve, pero nunca debutó en primera. Nacido en Sydney, Australia, fue llamado a la selección de ese país, donde jugó solo seis partidos internacionales. Los Cahill nacieron en Australia, pero mientras Tim se convirtió en leyenda de los Socceroos, gracias a golazos como el que le anotó a Holanda, su hermano Chris Cahill nunca debutó en primera, pero representó a Samoa, una pequeña nación ubicada a 5 mil kilómetros de Australia. Los hermanos Cahill nacieron en Suiza, hijos de inmigrantes albaneses. Por ello, tuvieron que decidir a qué equipo representar cuando comenzaron a llamar la atención de los visores nacionales. Granit se convirtió en el capitán de Suiza, mientras que Taulant decidió jugar para Albania. Los últimos hermanos de esta lista son sobrinos de Edgar Davids y primos de Giorgino Wijnaldum, pero no han tenido una carrera tan imponente como sus familiares. Los Drente, Royston, que llegó a jugar en el Real Madrid, fue llamado a la selección de Países Bajos, donde disputó solo uno con la absoluta. Su hermano Giovanni también fue profesional, pero en el país de sus padres, Surinam, al que representó a nivel selección. ¿Qué hermanos crees que sean los mejores? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.